Música María de los Ángeles llegó a la reunión con un fuerte dolor en su mano debido a su profesión. Esa es masoterapeuta. El doctor le diagnosticó hace un año tendinitis. Hoy vine con mucho dolor porque atendí tres pacientes muy seguidos y eso me produjo un dolor muy fuerte con inflamación. Y hoy durante la reunión sintió que su mano se podía mover normalmente y sin dolor. Está sana para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y tampoco tengo inflamado absolutamente nada mi muñeca. Música Música